Estudiar la evolución de la temperatura de un océano, el precio de un valor financiero o simular la aerodinámica de un avión son algunos ejemplos de las aplicaciones que tienen las ecuaciones derivadas parciales, de ahí que el matemático Xavier Ross las haya bautizado como las ecuaciones que mueven el mundo. Bajo este título el joven barcelonés, profesor en la Universidad de Zurich, ha pronunciado una conferencia en la sede de la Fundación BBVA. Son las ecuaciones que modelan el calor, modelan fluidos, modelan ondas y luego ya más entrado el siglo XX modelan relatividad, modelan mecánica cuántica, un poco eran como las ecuaciones de la física. A los no matemáticos puede sorprender que fenómenos aparentemente distintos dan lugar a la misma ecuación en derivadas parciales. Para un matemático digamos la ecuación del calor es la misma que la ecuación de Black-Scholes, que la ecuación de Black-Scholes es una que se usa en finanzas, es un modelo muy conocido de finanzas. Pues si lo mira un físico probablemente y lo mira alguien de finanzas va a decir no, esto es la ecuación del calor y el otro va a decir no, esto es la ecuación de Black-Scholes. Y un matemático dirá bueno, pero son casi la misma y de hecho después de un poco de trabajo matemático son exactamente la misma. Xavier Ross ostenta el premio que señala al mejor matemático joven español, el José Luis Rubio de Francia. Por este galardón la fundación BBVA le ha otorgado una beca de 35.000 euros que según explica le ha permitido Viajar a conferencias, viajar a otras universidades, invitar a gente a que venga a Zurich y así poder discutir con especialistas del tema en que yo trabajo. En definitiva, poder desarrollar su trabajo como matemático. Actualmente Ross está centrado en problemas de frontera libre y en particular en el problema de Stefan, que describe la evolución de transiciones de fase como por ejemplo hielo derritiéndose.